Saludos para la gente de Facebook aquí con el maestro Juan Rodríguez Oh vos, tú eres esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo de quererte perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarte en mis corazones, verte junto a mí Y piensa que tal vez tu amor me ayudo estaré lejos, muy lejos de ti, sí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Y yo Tengo miedo tenerte y perderte después No sé si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a quererte y perderte suerte. Que tengo miedo a quererte y perderte suerte. Bésame. Que tengo miedo a quererte y perderte suerte.